Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos Creo que estamos live Muy buenas noches Se supone que hubo un update Así que probablemente tengamos mejor resultado de las cosas que hemos hecho La verdad es que no sé si haga un cambio Se supone que mejoraron muchas cosas y va a ser menos problemático y menos crash del juego Pero quien sabe, vamos a ver, tendríamos que ver Vamos a ver qué se puede hacer Bueno, estamos haciendo el playthrough con la misma de ayer Creo que vamos a descansar Vamos a tratar de hacer algo hoy ¿Qué podemos hacer? No sé si descansar e irme Probablemente necesitamos descansar Podríamos cambiar a ella Y regresar, pero no tendríamos nada Y necesitamos comenzar a avanzar en la historia Creo que sí, creo que sí, vamos a descansar Vamos a descansar más adelante Vamos a hacer eso No sé si me escuchan bien No he cambiado nada Pero a veces el audio no se escucha muy bien Por eso pregunto, ¿verdad? Tengo un poquito de lag Por lo que veo aquí en el playback del stream Ahí hay un poquito, está un poquito lento Pero bueno, vamos a ver qué podemos encontrar Aquí vamos a adelantarnos un poquito más Y vamos a comenzar a hacer el playthrough Ayer quería yo llegar a matar a los Goblins Pero se me clasheó dos veces y no lo pude hacer Entonces creo que vamos a hacer lo mismo Vamos a tratar de limpiar ese Ah, miren, cosas que vender Cosas que vender Para quitar Este plato se vende por Se venden bien No pesan y se venden bien Excelente No vale la pena esto Pesan, ¿no? Vamos a encontrar comida acá Comida siempre necesitamos Comida Comida Me siento un poquito raro no teniendo a Gayle en el grupo. Vamos a ver si tenemos aquí algo para curar, si podríamos curarnos, que no me tengo, vamos a dar ella para vender, sigue siendo 30 de ahora. Sigue 120 de oro, todo ayuda. Que raro, el drawing no lo veo, aquí está, vamos a regreso. Se actualizó la quest. Obviamente una trampa. Así que vamos por acá, vamos por allá. Creo que vamos a ir a descansar ahorita, vamos a regresar aquí mañana, en el juego claro. ¿Qué? ¿Cómo te harías? ¿Qué? 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 Creo que esta es la segunda vez que vengo a descansar, no creo que haya mucha diferencia. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esas dos siempre están peleando, no se llevan nada nada bien, vamos a darle Guidance a ella, y vamos a ir a hablar con los Goblins, ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! a veces hay un error porque pierdo el hechizo, no me gusta eso que pasa no se fue malo suerte no se fue malo suerte No, 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 no. 50 y 50, 100 de experiencia, cuánto más me hace falta, 616, si matamos, si cada 25 de experiencia, un enemigo, quiere decir que necesitamos 4 por 6, 136, 136, va a ser bastante, ay Dios, este es el Backpack de él, ¿qué será esto? No hay interesante aquí, nada útil. Vamos a utilizar Astarion solito, entre los demás que se quedan aquí esperando. Astarion solito. Astarion solito. Astarion solito. Astarion solito. Astarion solito. Astarion solito. Facil. vamos a ir a agarrar ese ítem vamos a ir a agarrar ese ítem vamos a ir a agarrar ese ítem vamos a ir aquí para tener un poquito de visión pero no vamos a ir escondidos creo que con eso ya tenemos la visión de estos vamos a ir a agarrar ese ítem vamos a ir a agarrar ese ítem vamos a utilizar esta mano ya que tenemos visión de ello vamos a utilizar la mano para empujarlo para el combate vamos a ir a agarrar ese ítem esta cámara es un poquito difícil de controlar no la puedo no la puedo mi cámara más mala se me va a acabar el hechizo no hice nada aquí está perfecto entonces vamos a utilizar la cámara para moverlo aquí detrás de ella pero aquí no, aquí 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 ahí está vamos a ir a agarrar ese ítem vamos a ir a agarrar ese ítem vamos a ir a agarrar ese ítem ya que estamos aquí, lo ponemos detrás de él y... ¡pum! lo empujamos y ¡pum! lo empujamos también a él damos para que regresen a su mismo lugar y vamos a utilizarlo en la voz humano ¿por qué esta? es mucho más sencillo de hecho, que ella obtenga la la parte de arriba le da bastante ventaja solo nos movemos para acá nos movemos por acá y... y allá va, va volando ¡pum! muerto 25% de experiencia que está preocupado pero vemos... ¡pum! no falle, vamos de nuevo como son bien visibles vamos a ver listo ahora vamos por el otro acá desapareció desapareció la mano ahí entra ¡Suscríbete! 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 por error ya me ha pasado y se fregó de nuevo en el mismo lugar que ayer